La lección 323 dice, gustosamente sacrifico el miedo. Y ahora me pregunto, te pregunto, ¿te cuesta caminar el camino del curso? Bueno, Gabriel y yo, Henry, desde los inicios hemos recalcado la necesidad de hablar sobre la sabiduría y las enseñanzas del curso de milagros. Eso sí, enfocados en las vivencias y experiencias de la práctica del curso. Aclaramos con ejemplos simples el lenguaje del curso, pues entendemos que lo complejo no es comprender su contenido, sino aceptar su propuesta de un cambio de percepción. Es decir, que al pasar de la visión de los ojos del cuerpo, a la visión de la conciencia, a la visión del milagro. También entendemos por nuestras propias experiencias personales, que al inicio de cualquier práctica puede hacerse un poco difícil. Porque cuesta tener objetivos claros, dedicarle tiempo, conectar las lecciones con las partes del texto que tiene en relación y, sobre todo, llegar ante Dios con las manos vacías, las mentes abiertas y el corazón dispuesto. Por eso te invitamos a formar parte de este espacio de oración. Un espacio donde invocamos la guía y juntos aprendamos a sentir la paz y a compartirla. Este espacio se denomina el club del milagro. ¿Qué hace falta para que tú alcances o puedas encontrar el papel del plan de Dios para la salvación que te toca a ti? ¿Para qué ocurra un milagro? Bueno, nosotros te acompañamos para que lo busques y lo encuentres. De la mano del Espíritu Santo, de la mano del Maestro Jesús. Solamente te vamos a acompañar para que puedas ir identificando los obstáculos, transitándolos. ¿Cómo hacer para transitarlos de la mano de la guía? Y de esa manera, al igual que las personas que ya lo han logrado junto con nosotros, continuar en este camino. He aquí el único sacrificio que le pides a tu santo Hijo bienamado, dice la lección 323. Que abandone todo sufrimiento, toda sensación de pérdida y de tristeza, toda ansiedad y toda duda. Y que deje que tu amor entre a raudales a su conciencia, sanándolo del dolor y otorgándole tu propia dicha eterna. Tal es el sacrificio, entre comillas, que tú me pides, Padre, y que yo me propongo y me impongo gustosamente. El único costo, entre comillas, que supone reinstalar en mí tu recuerdo para la salvación del mundo. Amén. Lección 341. Tan solo puedo atacar mi propia impecabilidad, que es lo único que me mantiene a salvo. Buongiorno a tu ti. Buongiorno. ¿A salvo de qué? Más que nada, viste, ahora hay muchos mosquitos por allá ahora. Los mandamos para allá, porque los mosquitos son un grupo solo. Hacen temporada de verano en Europa y cuando se viene el peco de frío, bajan y se van allá con la inmigración. Y se van, hacen el viaje en mosquitos y llegan a Sudamérica. No, no, no. Los mosquitos europeos llegan a África, como está claro. Yo creo que son de África, veranean en Europa y en Sudamérica. Ahora que me estás echando más claridad. Bueno, pero en realidad no. ¿Cómo es que dice la canción de la pulga? Zumba, zumba en los mosquitos. Pican, pican los mosquitos. Pican, pican con mucho disimulo. Unos pican en la cara y otros pican en el cuando yo era chiquitito. Estaban todos esperando. Me cargaban en los brazos. Qué mal con eso. Todavía no se iluminaron, porque todos los que escucharon dijeron culo. Dice culo, Gabriel dice culo. Va a decir culo, va a decir culo, va a decir culo. Que no lo diga, que no lo diga, que no lo diga, que no lo diga. Ay, no lo dijo, culo. No vas a llegar al cielo en esta vida, Gabriel Flores, si sigues así. ¿Pero puedo elegir de nuevo? ¿O ya está escrito el guión? No, está escrito el guión. Te faltan 337 vidas. Entonces ya está. Las 336 maldades que quiero hacer. Ahora, hazme un favor. Búscate ahí el juicio final que está en el capítulo 2. De verdad, me va a decir para allá. Dame un átimo. Capítulo 2, ¿me dijiste? Sí. Significado del juicio final. Acá está. Creo que el párrafo 2. El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Eso se debe a que no entiendes lo que es juzgar. Ah, no, no, no. Eso se debe a que no entiendes lo que es, precisamente. Juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Del mismo modo, en que la separación abarcó un periodo de millones de años, así, el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo, o tal vez más largo. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros el recurso que acorta el tiempo. Ajá, entonces, en vez de 337 vidas, si dejas de joder a los mosquitos, te lo vamos a dejar en dos vidas. ¿Vas a seguir jodiendo a los mosquitos? Una vida, y la segunda ya flojo. Ajá. Ahora, matar mosquitos. ¿Me aleja el cielo o me acerca el cielo? Depende de la mano de quien lo hace. Una mano derecha, le pega un sacudón tremendo. ¡Ah, no! Vos decías de ledo el Espíritu Santo. ¡Ah! No, mirá, mirá, me explico. Si tú haces así, y la mano derecha es la que lo aplasta sobre la izquierda, tú tienes que ver en cuál mano queda el mosquito. Si queda en tu mano izquierda, estás alargando tu tiempo de permanencia. ¿Pero usted mata mosquitos con dos manos, maestro? Yo no los mato con dos manos, yo lo hago así. ¡Ah! No, no, usted ya... Muchos artes marciales. Muchas películas, muchas películas. Muchas películas. Me quedo pensando ahí, ¿eh? Su duración, no obstante, se puede acortar nuevamente mediante los milagros, los recursos que acorta el tiempo, pero que no lo abole. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. O sea, si no está escrito, bueno, no está escrito. Pareciera que no, por lo que está diciendo acá. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. En cada situación, tú eliges entre el conflicto o la paz. Hermano, ¿qué es lo que dice la lección de hoy? Comienza entonces con la invocación, diciendo de la siguiente manera. Dice, padre, tu hijo es santo. Tu verdadero hijo es santo. Yo soy aquel a quien sonríes con un amor y una ternura tan entrañable, profunda y serena que el universo te devuelve la sonrisa y comparte tu santidad. Cuán puros y santos somos y cuán a salvo nos encontramos nosotros que moramos en tu sonrisa y en quienes has volcado todo tu amor. Nosotros que vivimos unidos a ti en completa hermandad y paternidad y en impecabilidad tan perfecta que el Señor de la impecabilidad nos concibe como su santo Hijo. Un universo de pensamiento que lo completa. Y la reflexión dice hoy, no ataquemos pues nuestra impecabilidad, ya que en ella se encuentra la verdadera palabra de Dios para nosotros. y en su benévolo reflejo nos salvamos. ¿Qué tal? Amén. Amén. Buongiorno a tutti hoy miércoles. Bendiciones para todos. y alltså las 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 la